Música Nosotros somos Protolar 3D, nosotros somos una empresa colombiana que fabricamos y diseñamos impresoras 3D. ¿Cómo funciona una impresora 3D? Básicamente para imprimir en 3D necesitamos un modelo en 3D, necesitamos un archivo CAD. Entonces lo que ella va a hacer es trabajar a base de polímeros, en este momento estamos imprimiendo PLA. Este PLA está en forma de filamento y va pasando a través de una boquilla que lo va fundiendo y lo va depositando. La aplicación del prototipado es bastante útil para todo el tema de empaques, para todo el tema de desarrollo de productos, innovación, previos a la producción. Música Música